¡Compitruenos! Ayer salió un nuevo glitch de clonación de objetos, clonación de dinero infinito y ahora os lo voy a enseñar porque además creo que he descubierto una versión mejorada de la que ha subido todo el mundo porque esto ya se ha vuelto pues es una explosión de vídeos y hoy vais a ver todo con lujo de detalles que vais a flipar. Así que sin más, vamos a darle caña. Pues chicos, como podéis comprobar tengo un precioso Lunala Necrozma fusionado atrapado debajo de este pequeño árbol y diréis, ¿esto qué narices es? Pues es el estado al que vais a tener que llegar tras hacer el glitch, tras romper un poco el juego y antes de nada chicos, tranquilos porque esto no es nada ilegal. Los glitches son siempre cosas, siempre eventos que pueden surgir, ocurrir dentro de un juego y aprovecharse de ellos no es ilegal, simplemente el juego es así y así es como tiene que funcionar. Y el Lunala ha decidido irse a dar un paseo. Pues venga, ¿cómo podemos hacer este glitch, este truco? Os lo voy a explicar, vamos, al detalle, ¿de acuerdo? Lo primero tiene que ser aquí, en este sitio, en este árbol y en esta zona. No se sabe en otros sitios donde se pueda reproducir y diréis, ¿dónde es esto, Echo? Pues en la zona más alta prácticamente del área árida, muy cerca de la zona de descanso 2, muy cerca de la plaza cúbica. Obviamente estoy hablando del biodomo y del DLC. Si no tienes el DLC, de momento no puedes hacer este glitch. Si se descubre en otros lugares, etcétera, etcétera, os avisaré lo más rápido posible. Bien, una vez seáis ya al sitio al que tenéis que venir, no tiene prácticamente pérdida, además este árbol lo vais a ver enseguida porque es el único que hay por toda esta zona, así que simplemente voláis ahí a la zona de descanso y venid para acá, muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es preparar cosas en el equipo porque tenemos que hacer un equipo específico. Lo primero, un Ditto. Al ser posible nivel 100 no tiene por qué, pero lo importante es que sea muy rápido y ahora entenderéis por qué. Yo os voy a dejar preparados todos los Pokémon que necesitáis en el servidor de Discord para que se los podáis pedir al bot, que para quien no lo sepa tenemos un bot que reparte Pokémon gratis para todo el mundo sin problema, pues lo voy a preparar tanto el Ditto como el Pokémon que necesitéis, etcétera. Ahora lo veréis. Bien, Ditto, nivel 100, que tenéis que llevar el primero del equipo. Y este Ditto no puede llevar la habilidad impostor, es decir, la que se transforma directamente en el Pokémon rival, sino que tiene que ser flexibilidad. Luego, un Pokémon con el objeto que queráis duplicar, clonar, como puede ser la chapa dorada, chapa plateada, Master Bola, Parcheabilidad, que es el que yo más os recomiendo porque el Parcheabilidad, para quien no lo sepa, se vende por 125.000 Pokégenes o Pokémonedas o como se diga y es un objeto de verdad. O sea, es que te puedes ultraforrar y luego comprar lo que quieras. Eso sí, si quieres Master Bola, Master Bola. Si quieres chapa, chapas. Lo que te apetezca porque estos objetos son todos los más valiosos que hay. Y luego necesitaréis un Pokémon que sepa el movimiento trapicheo, truco, cualquier movimiento que permita robar el objeto al rival. En este caso yo he puesto a Wimsicott porque es mi Pokémon favorito, pero seguramente el que yo os deje aprenda trapicheo o truco por nivel, para que podáis tener ese movimiento infinitas veces, pero luego hablaremos de ello. Una vez tengáis todo esto preparado, hayáis ido a mi bot y se lo hayáis pedido para tenerlo bien preparadito, simplemente lo que tenéis que hacer es venir aquí y buscar un Smirgol. ¿Vale? Smirgol aparece por aquí, pero por lo que veo no hay ninguno ahora mismo. ¡Oh! Sí, mira, aquí hay uno. En el caso de que no vierais ninguno, simplemente empezar a derrotar Pokémon del área hasta que aparezca. ¿Vale? Porque ya os digo yo que aparece por aquí. Lo que tenemos que hacer es decirle a Smirgol, ¡Hola Smirgol! Estoy por aquí. ¡Hola! Veis que nos empieza a mirar y en algún momento va a empezar a perseguirnos. ¿Vale? Eso es. Perfecto. Y nos lo tenemos que llevar hasta esta zona de por aquí, más o menos por aquí. Aquí está bien. Que es entre estos tres yerbajos que hay aquí y el árbol en cuestión. Como veis, Smirgol ahora se ha parado, se ha quedado ahí quieto. Me gustaría que estuviera un pelín más cerca del árbol, así que voy a esperar a que vuelva a salir la interrogación. Y en cuanto salga la interrogación otra vez, quiere decir que nos va a perseguir y se va a acercar un poquito más a nosotros. ¡Venga Smirgol! Cuando quieras, Smirgol. Ahí está la interrogación. Y como veréis, ahora se acercará un pelín más a nosotros. Ahí está. Perfecto. En esta posición me parece bien. Hasta ahora no se sabe la posición concreta en la que este truco funciona. No se sabe exacto. A mí ha funcionado desde más o menos por aquí. Hay gente que le funciona un poco más cerca de las hierbas. Hay gente que le funciona un poco más cerca del árbol. Es cuestión de ir probando. Una vez estemos en este punto, chicos, lo que yo recomiendo es que guardéis la partida. Porque este truco no ocurre siempre. Vais a tener que probar muchas veces. Yo he llegado a tardar 3 y 4 horas en que me ocurriera una sola vez. Así que tranquilos, paciencia. Ya os garantizo yo que ocurre. Pero no es fácil por lo que se ve. Y lo que tenéis que hacer es ahora enfrentaros a él, etcétera, etcétera. Pero, atención. Hay mucha polémica con el Pokémon que tenéis que llevar que lleve el objeto a clonar. Como veis, yo llevo 4 Pokémon fusionados porque este glitch lo han descubierto los japoneses. Y los japoneses dicen que es mucho mejor con Pokémon fusionados. Y os digo la verdad. A mí solo me ha ocurrido con el Necrozma que habéis visto. Ha sido el único Pokémon con el que lo he conseguido hacer. He probado Ferroverdor. He probado Gardeward. He probado Kyurem normal. He probado Zekrom. He probado Reshiram. Con todos los que estéis viendo en esta lista los he probado también. El único que me ha funcionado ha sido este Necrozma. ¿Por qué? No se sabe. Nadie lo sabe. No tiene por qué ser un Pokémon fusionado. Hay gente que le funciona con un Furret. Hay gente que le funciona con un Litleo. Con cualquier Pokémon. ¿Vale? Pero dicen que es mejor con un Pokémon más grande. Y claro, los Pokémon fusionados estos son enormes. He visto gente hacerlo con Arceus. Hay de todo. ¿Vale? Hay de todo. Yo os recomiendo que sigáis ese consejo de usar un Arceus. Usar un Pokémon grande. Porque al fin y al cabo. Os puede servir para hacer el truco más fácilmente. Y yo lo voy a hacer con este Necroz. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos al combate con Smirgol. Y tenéis que hacer lo siguiente. Simplemente. Transformación. Turno 1. Tenemos que ser más rápidos que Smirgol. Porque necesitamos que Smirgol copie ese movimiento transformación con su movimiento esquema. Así que de ahí la importancia de que el Vito sea bien rápido. Nos copia el movimiento transformación. Y ahora obviamente Smirgol va a hacer transformación. ¿En quién queremos que se transforme? Pues en el Pokémon con el objeto que vamos a clonar. Podéis coger cualquiera. Yo en mi caso voy a probar con el único que me ha funcionado. Que es este Necrozma Lunala. Como insisto. A mucha gente le ha funcionado como un Pokémon cualquiera. No es necesario que sea grande. No es necesario nada. Pero yo por mi caso práctico he probado más de 4 horas. Y no he sido capaz de hacerlo con otro Pokémon. Así que os recomiendo que sigáis esta línea de pensamiento. De que los Pokémon fusionados tienen pinta de ser los que más funcionan. Y una vez se haya copiado ya vuestro Pokémon gigante. Podéis escapar. Si os deja. Ahí está. Me dejó. Perfecto. Gracias juego. Y bueno. Pues no ha funcionado. En este caso. Como os digo. Es un truco que cuesta bastante que ocurra. Y una vez hayáis hecho eso. El Pokémon. Pa. Si funciona. Aparecerá pegado al árbol. Como os he enseñado al principio del vídeo. Voy a hacerlo otra vez. A ver si lo consigo. Y esto es cuestión de prueba y error. Como he guardado justo cuando estaba con el Smirgol. Yo ahora simplemente puedo reiniciar mi partida. Y el Smirgol va a volver a aparecer ahí. Donde a mí me interesaba. Fijaos. Acabo de reiniciar. Y aquí sigue el Smirgol. Tal y como lo habíamos dejado. Cuando iniciamos la partida. Como veis se acaba de mover. Porque en cuanto arrancas la partida. Es como que le sale la interrogación y va a por ti. Así que eso está bien para probar otra posición diferente. A la que habíamos probado en el momento anterior. Pues venga. Huimos chicos. Y si todo ha ido bien. Ahí está. No hombre no. Cosas del directo chicos. Como veis. O sea huyendo sin más. El Pokémon termina apareciendo. Ahí el fondo. En el árbol. Vale. Una vez habéis conseguido esto. Simplemente tenéis que hacer lo siguiente. Cogeis a Wimsicott. O al Pokémon que estéis utilizando. Para hacer trapicheo, truco, etc. Y lo ponéis en primera posición. Y ya está. Ahora os enfrentáis a Lunala. Y este Lunala es una copia exacta. Del que teníais vosotros en el equipo. Puede ser Lunala. Puede ser otro Pokémon. Ya os he dicho. Que funciona con variedad de Pokémon. Utilizas trapicheo. Y en este caso trapicheo lo que hace es intercambiar. Los dos objetos. Como Wimsicott no tenía ninguno. Ahora obtiene una chapa dorada. Y simplemente salimos del combate. Y vais a ver que Wimsicott debería tener el objeto. Pero en este juego el objeto en vez de quedarse en Wimsicott se mete en tu mochila. Ahora Wimsicott sigue sin tener ningún objeto. ¿Qué quieres otro? No pasa nada compañeros. Pero si los FPS nos dejan. Nos volvemos a enfrentar a Lunala las veces que queramos. Hacemos trapicheo las veces que queramos. Hasta conseguir todas las chapas que queramos. Así de sencillo. Como veis la única limitación que tendríamos en este caso. Es obviamente los PPs del movimiento. Porque trapicheo solo tiene en este caso 16 PPs. Lo normal es que tenga 10. Este tiene 16 por los típicos más PPs. Entonces ¿Cómo podríamos evitar quedarnos sin PPs? Pues obviamente con elixires. Obviamente con vallas recuperadoras de PPs. Pero lo mejor es utilizar un Pokémon que recuerde el propio movimiento trapicheo, truco, el que sea. Vale chicos, pequeña actualización. Parece ser que no es necesario que el Pokémon aprenda, recuerde, trapicheo. Porque si te apetece puedes coger y decir. Me piro, me voy a la zona de descanso a curar PPs tranquilamente. Y luego vuelvo que tu Pokémon glitcheado va a seguir ahí. He estado haciendo pruebas y la verdad es que me he ido muy lejos. Y el Pokémon sigue ahí. O sea, es que míralo. Ahí está. Aunque te vayas de esto que dejas de verlo. Da igual. Aunque vueles. Da igual. El Pokémon sigue ahí y vas a poder farmearlo hasta el infinito. Así que este Wipsicot para todos vosotros chicos. Para que lo podáis farmear todo lo que queráis. Eso sí, no confundáis. Lo que no podéis hacer es guardar partida y pensar que luego sí que va a estar ahí. ¿Vale? Porque si apagas o sales del juego. El Pokémon glitcheado desaparece. Esto sí que está 100% confirmado. Eso lo tendrás que hacer. Si por ejemplo quisieras farmear pues otro objeto diferente. Te has cansado de farmear para chesabilidad. Y quieres master bolas. Pues ahí sí. Guardas. Reinicias. Y buscas otro Smirgol. Y empiezas otra vez a... Pues eso. Hacer el glitch desde cero. Y bueno chicos. Una última reflexión antes de terminar el vídeo. Es que la posición exacta en la que tienes que estar para que el Pokémon termine glitcheado. No está clara. ¿Vale? Ya se está viendo gente que lo está consiguiendo hacer. Incluso en otros árboles. Por tanto parece ser que mientras la localización sea de un Smirgol y cerca de un árbol debería ser suficiente. ¿Vale? Todo el mundo lo está haciendo aquí. Porque es donde se ha hecho viral el glitch y donde se descubrió. Pero en principio podrías hacerlo en cualquier otro lugar. Y bueno. Lo que sí que parece ser cierto es que los Pokémon grandes tienen cierta creencia a producir el glitch de una manera más fácil. ¿Vale? Pero bueno. También hay gente haciéndolo con Pokémon pequeños sin ningún tipo de problema. Yo que os recomiendo. Pues que cojáis cualquier legendario. Dialga. Palkia. Groudon. Yo que sé. Zekron. Cualquier legendario grande. Y sigáis probando. Probando. ¿Vale? A mí me funciona este. Pues ya no voy a probar otro. Pero si queréis hacer vosotros pruebas sin ningún tipo de problema. Y chicos. Hasta aquí el vídeo. Si alguno de vosotros consigue reproducir esto de una manera mucho mejor. De una manera 100% fiable. Que me lo deje en comentarios. O que me escriba por Discord. Que yo voy a estar atento a todo esto. Y a ver si conseguimos encontrar la manera exacta de hacerlo ocurrir. Ya os digo que todos los japos están ahí a tope investigando. Todos los ingleses. Así que al final. Alguien sacará un método seguramente más fiable para hacer esto. Y bueno. Espero que os sirva. Y que reventéis el botón de like. Apretad ese botón. Como si no hubiera mañana. Y nos vemos chicos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.